¿Quién es este señor? Yuji Hori es un reconocido diseñador y director de videojuegos japonés. Nacido el 6 de enero de 1954 en Japán, Hori se graduó de la Universidad de Waseda en Tokio, donde estudió literatura. Comenzó su carrera en la industria de los videojuegos en 1982, cuando escribió y diseñó su primer juego, The Portopia Serial Murder Case. Completamente caído mi inglés, pido disculpas. ¡Clarifico! Sin embargo, alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de Dragon Quest en 1986, cuando se unió entre otras personas, al ya afamado Akira Toriyama. Sí, sí, el creador de Goku, Vegeta y los otros Gokúes y Vegetas. Desde entonces, Hori y Toriyama han colaborado en la creación de nuevos mundos, personajes y criaturas para cada Dragon Quest, estableciendo una estética y un estilo visual reconocibles que han sido parte de la identidad de este RPG. El trabajo en conjunto de estos dos ha sido fundamental y ha dejado una huella duradera en la industria de los videojuegos. ¿Ustedes ya lo conocían? Seguro que sí, pero se los contamos igual.